Música, venganme esto, a lo bonito, y es así Vamos todos a bailar, vamos todos a bailar señores Esto va para todos los amigos que están chupando A los amigos que están disfrutando la cervecita por ahí Con mucho cariño a los amigos allá de la Unión Americana Los que están en descanso también, eso, con cariño para tener Esto dice Cuarenta copas se vino, ya me he tomado por ti Pero en la cuarenta y uno, con esa seré feliz Por todo colpa soy borracho y no me puedo arreglar Y ahora no estamos amargos, la vida ya no es igual Cuarenta años de tristeza, cuarenta besos de mí Por eso no soñarás, por eso no soñarí De que estoy acuerdado, me vale una copa más Y andando con la joyita, me siento reto, me habrá El famoso barbochín Eso Abrazadín, abrazadín No se duele Tres contra uno Eso No se vale, no se vale, chicas Tres contra uno Eso, eso Una para acá Hay que disfrutar la vida Y hay que chupar Porque el mundo se acaba Hoy en la familia García Alonso Hoy en la familia García Alonso Hoy en la familia García Alonso Eso Así se baila, así se baila Vibra compadre Tomás José Castro Hoy a Cruz Ortiz 23 de abril Ahí nos vemos, ahí nos vemos Así se baila, mi gente Vibra Arriba, fuera, más Eso Ahí para mi culpa es George Allá de Salud Roca Americana Ahí nos vemos Rolando Teletor Eso Ahí en la familia Kishak Es allá de Rolanda Y para Jenny Kishak Para la gente Teleto Allá de Salabama Ahí para las pequeñas bailarinas Rolando Teleto 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 Ahí 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 Rolando Teleto Ahí Salud Roca Americana A través de Salabama Teleto A través de España Producciones Producciones Salabama Eso Yepa 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 Ahí Ahí Para Don Miguel Velasque Ahí Los amigos De Teleto Yepa 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 Ahí Para Lucy Yepa Ahí Ahí Los amigos Andrés Eso Ahora Empilio Lanzo Yepa 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 Chiquitita Una Vueltecita ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Y estos sentimientos! ¡Hoy! ¡Esta melodía va dedicada homenajeando a San Miguel Arcángel! ¡A los amigos de Chumisa Cruchich! ¡Ahí estaremos para el 29 de septiembre! ¡Eso! ¡Hoy! ¡Hoy! ¡Hoy ya que tenemos entonces como música! Arriba a los amigos que se encuentren ahí bailando Muchas gracias a la compañía A todos ustedes amigos en esta Gran celebración Metro Alborito Eso Venga, veis, toquemos la música Eso Contestando ahí para las chicas Ahí en la pista del baile Para Vanessa Paola Para la Maribel Rally Muy bien Y los pide para acá también Y Chica Baby ¡Ay! ¡Ándale mamacita! ¡Ándale mamacita! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Moviendo el cuerpecito! ¡Ándale gordita! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Moviendo Chiquis Triquis! ¡Ahora para todas las chicas! ¡Moviendo chiquis Triquis! Eso, Maribel Bueno, de nuevo, bonito Castro Gracias, Primo La tan preciosa Gracias, Primo Venga a gozar conmigo Moviendo el cuerpecito Venga a gozar conmigo Moviendo el chiqui striki Mueve, mami, mami, mami Mueve, mami, mami Mueve, mami, mami, mami Mueve, mami, mami Ahora, chiqui striki Ahí moviendo chiquis triquis Ahí entramos entonces mis amigos Ahí va el chicloso Ahí va todas las chicas Ahí va el famoso terror Eso, lo llamaría Picornio El famoso garbuchín Ahí va las chicas Caparrita y neni que vámonos La anchivias de la barranca Insegura esta emoción Me encontré a mi chaparrita Y le dije vámonos La anchivias de la barranca Insegura esta emoción Ensegura esta emoción Y todos mis brazos la llevé Leí susurrando Y no chaparrita lo expresé Dame el chicloso 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 Chaparrita de mi vida le hablé y contestó Espera tantito que nos pueden ver Chaparrita de mi vida le hablé y contestó Espera tantito que nos pueden ver Chaparrita de mi vida decidió que sí Yo empecé a sacarlo y me lo godió Chaparrita de mi vida decidió que sí Yo empecé a sacarlo y me lo godió Me del cicloso, me del cicloso, me del cicloso Me del cicloso, me del cicloso, me del cicloso, me del cicloso Vamos continuando señores Ahí, vaya, vaya Saludos para empezar a otros amigos paisanos que se encuentran bailando En esta preciosa noche sabadito Hay otros amigos que se encuentran bailando Así que para Salomito Esto sigue Eso, eso Y Chiqui Baby Acepto, eso Para Salomito Voy a ver a mi chiqui baby Para salir y con ella Ya me voy para verte Para comenzar contigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiqui baby Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiqui baby Ay, chiqui baby Para salir y con ella Ya me voy para verte Para gozar contigo Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiqui baby Para gozar, para gozar Para bailar, para bailar mi chiqui baby Ahí para Domingo Ambrosio Para el superable Para Juanito Ambrosio Allá desde Massachusetts Para Domingo Sayul Eso Domingo Hernández Sayul Ahí tenemos entonces la lilla Ahí vamos a ir a grandes corazones Ahí para todos Domingo Sayul Quebradita, caballito, vete, vamos a disfrutar Baila como quieras, como quieras, como quieras, como quieras Baila, nena, baila, nena, baila, nena, muévete bien Quiero bailar, quiero quebrar Quiero bailar, quiero quebrar No te detengas de que quiero bailar Quebradita, caballito, vete, vamos a disfrutar Baila como quieras, como quieras, como quieras, como quieras Baila, nena, baila, nena, baila, nena, muévete bien Quiero bailar, quiero quebrar Quiero bailar, quiero quebrar Vete con mi gato, no te detengas de que quiero bailar Quebradita, caballito, vete, vamos a disfrutar Me bailas como quieras, como puedas, como quieras, como puedas Me baila, nina, baila, nina, baila, nina, muévete Quiero bailar, quiero quebrar Quiero bailar, quiero quebrar Trope Casemiro Una linda noche, saludito Adiós para todos, saco mucho, caray, comenta, que tramos entonces, comenta, música Quiero bailar, quiero quebrar Ay, yo tengo un carro, último modelo, pero no lo saco, le fallan los prendos. La han dicho a mi carro, eso más silón, y no salga solida, no tengo ron. Ay, piperipi, piperipi, es el pito de mi carrito que suena así. Ay, yo tengo un carro, último modelo, pero no lo saco, le fallan los frenos. La han dicho a mi carro, eso más silón, y no salga solida, no tanque con ron. Ay, piperipi, piperipi, es el pito de mi carrito que suena así. Ay, piperipi, piperipi, es el pito de mi carrito que suena así. Ay, piperipi, piperipi, es el pito de mi carrito que suena así. Ay, piperipi, piperipi, es el pito de mi carrito que suena así. Ay, yo tengo un carro, último modelo Pero no lo saco, se bañan los frenos La dicha en mi carro, es un machilón No sea gasolina, la tanque con ron Ay, es el peto de mi carrito que soy nazi Ay, es el peto de mi carrito que soy nazi Ay, es el peto de mi carrito que soy nazi Ay, es el peto de mi carrito que soy nazi Y el peto de mi carrito que soy nazi Y el peto de mi carrito que soy nazi Ay, es el peto de mi carrito que soy nazi Con la música para todos los hoteles Para que sigan bailando y disfrutando Vamos amigos, ahí en la pista del bar Están las chicas que nos acompañan Compresionando y compresionando ¡Uh! ¡Alega Alberto Sartino! 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 ¡Vamos con el rock! ¡Uh! ¡Ahí espera a Vanessa Paola! ¡Vueltecita, vueltecita! ¡Eso! ¡Alega Alberto Sartino! 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 ¡Alega Alberto! ¡Alega Alberto Sartino! 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 Para decir, hoy fue mi error Fue lo que usted perdió, fue lo que no va a mirar Y esa pasada del tiempo, es que no fue lo más Ahora el día de hoy no me lo puedes ver Menos tu adiós, es que no vuelve a ver La que se quiera decir, hoy fue mi error Miren en ti Por un tiempo Regresaré Te lo prometo Porque no puedo vivir, nunca, nunca he llegado de ti Regresaré Y nos aparecemos en el parrando Paseando los amigos Yo tomo vino y bailo charangas Y me amanezco en el parrando Yo tomo vino y yo tomo ron Y me amanezco en el parrando Llegó porque lloraba Mi mamá me va a pegar Ramita en la matimba Porque le fueron contando Ramita en la matimba Que me fui pa' la quebrada Ramita en la matimba ¿Dónde está Marta bañando? Ramita en la matimba Ramita en la matimba ¿Dónde está Marta bañando? Ramita en la matimba ¿Dónde está Marta bañando? Más atrás, ramita de la tienda Más atrás, ramita de la tienda Más atrás, sabor, gallo y de música Ay, verás que palomita ¿Dónde andarás? Ahí bailando Eso Ahí para decirte al adiós Blanca palomita Recordando Y le hizo una blanca palomita Que sembré por la solita Y me quedé ese pichón No me explique ser esta bonita Mientras tu palomita se le siente este calor Yo pudiera ser la que tú quieras Mi pesosa palomita, mi cariño, mi pasión Si no quieres bailar solita Mi querida palomita, tú eres mi corazón Mi palomita, mi palomita Si ya no quieres bailar solita Mi borgesita, mi borgesita, su paloma Mi palomita, mi palomita Y huela y huela sin descansar Si ya no quieres bailar solita Mi borgesita, su paloma Siempre viví con tus mentiras Lo que me diste no es amor Siempre creí que me querías Todo era bien Alrededor Fácil para ti Olvidarme Sufro nomás A recordar Así como hiciste que te quisieras Enseña como tu amor volar Porque sufrirá Porque sufrirá Por tus mentiras Porque sufrirá Ninguna más Regresará Más Más Me dolió Pues ya sabía Que andabas ya Con otro amor Ay, 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 chiquitita Pues ya andabas con otro Creí en ti Por ser la más sincera Pues quieras Tener felicidad Y fuiste tú La luz de mi quimera Fuiste la voz A en mi soledad Y ahora sé Que estuve equivocado No vales más Que al fin de una canción Si tu amor fue Me nubla en el pasado Mi amor será Recuerda y la ilusión Por creer en ti Que toda tu luz sonar Ya no podré Amar a nadie más Desde aquí No puedo verte nunca Que ya jamás Me vuelvas a nublar Y todo fue Como la había extrañado Con una pena Y se ilusión Eres mujer Y goza los dos labios Que seas feliz Y te bendiga Dios Oye mi amor Y para qué quieres volver Si todo lo nuestro Ya terminó Hace tiempo que juramos Que nunca vamos Más Volver contigo Jamás Yo quiero Volverte a ver Porque toda Que te quiero Al mirarme otra vez Y yo quiero Volver contigo Para que te desvolver Cuando mucho me has herido Si sabrás que me querés Y no te haste al olvido Si sabrás que me querés Y no te haste al olvido Oye Entramos entonces Mis amigos Vamos a ir Compleciendo algo bonito Algo de los campeonantes Ahí para todos Con mucho cariño Ahí los buenos Amigos Que nos acompañen Muchas gracias A mí la compañía En esta linda noche Así que vamos a ir Continuando a las cero horas Eso Maestro Uy Y llegó El mini Eso Algo cordial Para Amigos César De parte de Alice Juárez Eso Vigo Exíntrico Mi fuerte Malandrí Traigo una corte El domingo Mire mi Mire mi Mire mi Hablando de su fusil Hasta escuchar Siempre vienen a mí Voy a bailar Seca la macerosa Se voy a pelear Me arriesgo en el cuarto No se hable Me abrazo Desde la poderosa Súper bañado Dormirme la cosa No voy atrás Cuidando la zona Pero sonando Peñando cualquier cosa Otro Los ve En el truco Que yo ando Pa' ver Una plebe Que ando Enamorando Deseando Deseando Llevarla Pa' el cuarto Disculpe Comando Que andara Incupado Aroma Las morras A mí Las vuelve Locas Estaba El perfume Se toda Azurra De disgustia Mezclama De uno Con el ron Te reloj Animatado Que marca La hora Ahí gozando De gozando Domingo Hernández Soy un Venen Eso Venen Con el ron De un ron De un ron De una corte De un ron 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 Voy a bailar Con la mano hermosa Si voy a bailar Me roble no perdona La plebe La frase De la poderosa Super bañada No lo mismo La cosa Como voy atrás Cuidando la zona Turde sonando Peñando Encargui Croposa Hoy con unos vidos De un ron De un ron Pa' ver una plebe Que ando enamorando Deseando Deseando Llévala pa'l cuarto Disculpe Comando Que andaré culpado Pero malas Borra A mí Nos vuelve locos Es la buen Frito Y mono Rosa Todas horas Esta mezclama De un color Rosa El reloj De un ron Que marca La hora Así se va Así se va La pequeña Delita Morenita Vení con Existe Con mi Fue de Manadrín De una Cortiza Mingo Minimimi Minimimi Ando es imposible Las circuitas Siempre vienen A mí Voy a bailar Con la Más hermosa Así voy A pelear Me respiro La perdona La plena Me abraza Desde la Poderosa Super bañada Dormir La cosa Como voy atrás Cuidando la zona Los reto Sonando Peñando Que Cercosa Os Los reto Están Peñando Pa' ver Una plebe Que ando Enamorando Deseando Deseando Llevo La pal Corta Disculpe Comando Que andar ocupado Aroma Las morras A mí Nos vuelve Locas Te vuelve Humor Los rosas Todas horas Gustavo Esclama De uno Con los rosas De lo Aniamatado Que marca La hora Ahí viene Compadre Juan Ramos Es Má Eso Ahí La hora Está Linda Noche Vamos A ver Con la Sierna La Bonito Maestro Continuamos Bien Acá Y Go El Venga Un Sierna Noche A un A un Verano Un Caballero Porque Ya empezó En las Barranas Y Los Que le Pinen La Pachan O se Baila Antón Serán Primero Los Que le Penden Can La Pachan O se Viva Balándose Primero Los Que le Maripan Tocón Por Poner La Cumbia De Pasiero Porque Yo Quiero Besindeguito porque brinda león sano sabroso, porque brinda y la 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 Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto Brincaíto, brincaíto, brincaíto Mátales con lo chito Eso Brincaíto Ceras A uno de los bebés de la caballera Porque el perro en la parra Y con los bebés de la patata Pues a bailar a ser el primero Y con los bebés de la patata Pues a bailar a ser el primero Y con los más animados con por Y con los cumbias del vecino Porque el perrito es brincaíto Brincaíto a ser más sabroso Porque el perrito es brincaíto Y con el perrito es más sabroso Ay, ay, ay Brincaíto, brincaíto, brincaíto ¡Brigadito, brigadito, brigadito!